¿Qué es Acapulco? El presidente puede representar, en serio, un mediano empresario, el 4, 5, 6% del Producto Interno Bruto de Acapulco o todo lo que es el movimiento cotidiano en Acapulco de los dineros, turismo, etc. Pero el presidente no se ha sentado con los medianos empresarios, no se ha sentado con los pequeños restauranteros, los hoteles que son pequeños, nuestros grandotes hoteles de 500 cuartos y el presidente no lo ha hecho. Y de nuevo lo digo, no ha salido a la calle, no ha visto los ojos a la gente y eso ha ido creciendo en cuanto a un encono y una, diría yo, una molestia fundada. Un asunto que pasa por la sensibilidad de la gente que nunca podemos soslayar y que no nos ha visto ya este hombre. Nosotros cada vez que hay elección hemos votado por él, cada vez que nos ha propuesto personas que pueden ser candidatos hemos votado por él. Por eso votamos por la gobernadora, por eso votamos por la presidenta municipal, porque lo veíamos a él y él no ha estado en esta cotidianidad. No se soslaya que ha habido una ayuda, que quede claro, ¿no? Bueno, déjeme, no quiero dejar de decir esto porque la mañana de hoy estuvo el presidente en Acapulco. Bueno, lo segundo, ¿qué es lo que anda pasando con la oposición y su candidata? Yo creo que esto es muy importante no perder de vista las condiciones en las cuales se están dando las cosas. No nos hagamos. Xochitl Galvez va muy sola, va muy sola porque lo peor que está pasando para Xochitl Galvez es que no le quedó otra a las dirigencias de los partidos que designarla, no le quedó otra que apoyarla porque no tenían incluso otra vuelta que darle, pero al mismo tiempo la han ido dejando sola. Ahora están en la rebatinga. A ver, yo quiero cinco diputados, tú tres, te los cambio por dos estampitas, tú vente para acá, yo te doy para allá, etc. Pero eso sí, los primeros que están en la lista, ¿quiénes son? Pues el presidente de Morel, el presidente del PRD, también el de Morel, el presidente del PRD, el presidente del Movimiento Ciudadano, también el Movimiento Ciudadano, aunque no formen parte del Frente, el presidente del PAN y el presidente del PRI. O sea, los presidentes de los partidos andan de cuenta chiles, pero antes que nada se anotan leyes. Entonces, bajo esa perspectiva, hay un objetivo que se va perdiendo. El objetivo en este momento más importante es no dejar sola Xochitl Galvez, pero sobre todo también ya ir designando, viendo quiénes son las personas indicadas. Imagínense, casi el 75% de diputadas, diputados, senadores, senadoras, quieren reelegirse. Entonces, imagínense la rebatinga con los que están fuera, que quieren entrar. Y entonces se vuelve todo este asunto en un toma y daca de, bueno, vengan primero los míos, luego entran los otros, etc. A lo que voy es que Xochitl Galvez está inquietantemente sola. Ella no puede decir, ella se puede equivocar, como cualquiera, ¿no? Resulta que yo digo una cosa a Lalito y a los cinco minutos tengo que decir que no es cierto. Resulta que digo algo sobre mi ley y lo que yo quería decir era algo sobre la democracia. Como sea, que se interpreta que no lo hizo y que lo hizo mal. Y al decir no lo hizo y lo hizo mal, pues alguien debe de ayudar o ayudar a estar a un lado para que ella pueda, digamos, también liberar el asunto. Para que ella no sea el centro único de todas las críticas, aunque ella se las merezca. Pero ella forma parte de un colectivo, de una colectividad que la está apoyando. Está sola Xochitl. Eso es inquietante porque si alguien está acompañadita es la señora Claudia Sheinbaum. Es cosa de verla. No importa lo que diga, lo que importa es que está ahí, le llenan los estadios, le llenan los estados. Y además, ya sabe, hay una extensión de López Obrador claramente manifiesta en lo que corresponde a Claudia Sheinbaum. Tiempos muy difíciles para la oposición porque no se le ve salida a la oposición. En este sentido, si Xochitl Galvez no la acompaña, en serio, si la siguen dejando sola, Xochitl Galvez no va a poder crecer. Y Xochitl Galvez antes que nada tiene que crecer. Sería terrible que Samuel, el manojo de contradicciones, acabe rebasándole y que se convierta en él, en el gran adversario de Morena. La gran adversaria de Morena debe ser Xochitl Galvez. Es mujer, está echada para adelante y sí representa muchas cosas muy diferentes. Y algunas, paradójicamente, de Morena. Que Morena, en algunos casos, ha acuñado y en otros casos, simple y sencillamente olvidado. Veamos qué pasa. Pero hay dos temas ahí que no se nos vayan. Acapulco, por favor, no se nos olvide. Y segundo, Xochitl Galvez está sola. Y algo tienen que hacer, ¿eh?